¿Os imagináis probar un 9 a más en condiciones invernales? Pues yo tampoco, pero vamos a ver. Fijaos cómo está todo blanco. Llevo tres pares de calcetines y tres pantalones. El tema es que para escalar voy a tener que quitarme la mayor parte de la ropa porque necesito sentirme ágil y tener movilidad. Una de las peores partes, sin duda, va a ser tenerme que poner los pies de gato y escalar sin calcetines. Vamos a ver si puedo sentir las manos y los pies. Mirar ahí las estalactitas que se forman. No sé si lo podéis apreciar. Todo está blanco, la escalera. Así que vamos a darnos caña antes de quedarnos congelados. Venga, ahí du que va bien, eh. Venga, venga. Venga, que sí. Venga, que sí. Venga, un paso más, eh. Venga, un paso más.